Hoy en Una Rosa con Amor Nunca más quiero ver su cara, nunca más Desvergonzado ¿Qué se cree? ¿Que soy su idiota? Un percance legal Nara no está divorciada aquí en Brasil Ese matrimonio no va a aceptarse por las leyes brasileñas Una Rosa con Amor a las 15 horas